Xiomara reveló que les llevaron engañados hasta la localidad del Paraíso, a 12 kilómetros de la frontera, traspasar diferentes barreras militares con una orden de la Corte Suprema de Justicia que permitiría alejarlos de Honduras. Claro está que la pretensión era un mecanismo también que utilizado por el gobierno, por los militares y la Corte Suprema para sacarnos del país y luego actuar de la misma forma como han actuado con el presidente de no permitirnos el retorno a Honduras. La esposa de Celaya afirmó que teme por la seguridad de la caravana. Esto es un estado de sitio, o sea, tenemos más de seis días en este departamento que no hay libertad de locomoción, o sea, la gente está en sus casas y luego que nos permitan llegar a la frontera, pero el deseo de nosotros es regresar. Entonces, la situación está un poco complicada porque el deseo de nosotros es llegar hasta el Ocotal, que es donde nos vamos a encontrar ahí con hondureños que están ahí y con el presidente que también está en ese lugar. Gracias a la multinacional Telesur, les ofrecemos parte de la odisea de la familia Celaya por llegar a la frontera Estemantis. En compañía del viceministro de seguridad hondureño Hugo Suazo y de su hija Xiomara Hortencia de Celaya, la primera dama conoció el contenido del documento que fue entregado por una comisión de derechos humanos a la Corte Suprema. El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Nacional ha declarado con lugar dicha petición, por lo cual ha nombrado un juez ejecutor para que ordene a las autoridades militares y policiales para que dejen el libre tránsito a la primera dama de la nación hacia el lugar donde ella quiere trasladarse. Tras este anuncio, la primera dama y un grupo de simpatizantes partieron del poblado de Jacaleapa hacia el departamento del Paraíso. Durante el recorrido, la primera dama hondureña conversó con uno de los policías puestos en los retenes. En este momento estoy con el oficial de la policía, donde ellos nos están informando que se han levantado los retenes en todo el país, y especialmente en esta carretera panamericana. ¿Estamos hablando claro? Así es. ¿Se suspendió el toque de queda? No tengo conocimiento, pero con la orden que nos traen aquí los abogados de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos traen un avias cuerpos, nosotros estamos dándole cumplimiento para que usted pueda circular libremente por el país. Xiomara Castro continuó su recorrido hasta llegar a la población del Paraíso. Desde la redacción internacional, Lino Fernández.